¿Te gustó el sombrero El Fantasma? Espera a ver las tejanas. ¿Quieres saber más? ¡Comenzamos! La mayoría de las veces queremos encontrar el sombrero de nuestro artista favorito y no es posible porque vienen modificados o hechos por algún hat maker. O también hay que tener en cuenta las características específicas de ese modelo para saber entonces qué buscar. Ahora, aquí tengo con ustedes el sombrero de El Fantasma que viene con una falda de 9 centímetros, una copa americana de 12 y ahí nada más es un semirrefaldeo completamente recto. Basta saber eso para que podamos pedirle a nuestra tejana, en este caso un modelo chaparral, las mismas características y que luzca igual. Bueno, lo primero que observamos es que este sombrero chaparral viene con 10 centímetros de falda y el del Fantasma de 9. Entonces, vamos a proceder a recortarlo para que quede igual. Aquí aprovecho también para dar un consejo. La gente que es muy alta y muy robusta, en una falda muy grande se les va a ver muy bien. Así que piénsenla dos veces y hagan unas comparaciones para saber si sí les conviene. Pero vamos a proceder a recortarlo. ¿Quieres ver cómo? Primero procedemos a retirar la toquilla, ajustamos nuestra navaja a los 9 centímetros, apretamos muy bien, nos acomodamos y rápido. Recortamos velozmente. Ahora sí, y ya casi se ve perfecta como la queremos, pero todavía nuestro modelo es más extendido, viene más plano. Vamos a trabajarlo. Queremos nuestro sombrero más extendido y es importante pasarle vapor a toda la falda, aunque sea muy leve el cambio que vamos a hacer. Nosotros tenemos esta herramienta que normalmente nos va a ayudar a no quemarnos y a aplanarlo más rápido, pero tú en tu casa lo puedes hacer con la misma mano. No es necesario que inyectes tanto vapor, retiramos el trapo y en una superficie plana y muy limpia simplemente lo vas a extender lo más que puedas sin dejarlo plano, plano. Es semiplano. Se alcanza a ver cómo levanta, pero es muy suave. Hemos desvanecido el corte que ya tiene del sombrero, de tal forma que casi se ve plano. Recuerda que la humedad de tu trapo es muy importante. No debe estar empapado, pero tampoco muy seco, para evitar que se queme o que humedezca demasiado la tejana y después se te vaya a deformar. Entonces, ya que tenemos la cantidad correcta, pasamos a todo alrededor de la falda y seguimos desvaneciendo ahora el otro lado. La parte de atrás es la única que sí puede ir plana, pero siempre debemos considerar estas distancias que hay aquí, porque deben ser lo más simétricas posibles. Y entonces, ahora sí, viene de atrás y va completamente recto, plano, extendido. Y de enfrente cuidamos que haya una curvatura muy leve, pero que siempre nos esté indicando la parte de enfrente. Ya que tenemos nuestro sombrero, regresamos la toquilla a su lugar y nos disponemos a darle el último toque para que el sombrero se vea perfectamente bien. La pluma. Así es como luce el estilo El Fantasma. Una falda de 9 centímetros, semi-refaldeada, completamente recta y una copa americana de 12. Así que ya sabes cómo pedirlo a tu hatmaker favorito. Y bueno, si quieres estrenar, también puedes encontrar este modelo en nuestra tienda en línea. Así que si te gustó este video, por favor regálanos un like, compártelo con alguien que sea fan del fantasma y que quiera estrenar en estas temporadas navideñas. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo hasta la próxima.